El 19 y 20 de diciembre del año 2001 caía primero el odiado ministro de economía Cavallo, que por estos días ha vuelto a hablar y le está dando consejos a Macri. Cada vez que Cavallo habla siempre se produce una catástrofe, no solo para los de abajo sino también para los de arriba. Y también se llevó puesto esta jornada a De la Rúa, el presidente radical, y después hubo una sucesión de crisis que hizo que pasaran cinco presidentes en muy poco tiempo. Para nosotros esa gesta fue un proceso revolucionario porque cambió un poco la historia del país en lo que tiene que ver al régimen político. Hasta ese momento los dos partidos tradicionales, el radicalismo y el justicialismo, se intercalaban en el poder después de la caída de la dictadura, pero fueron acumulando durante todos esos años una serie de frustraciones en el movimiento de masas que llevaron a que hubiera una explosión y que se desarrollaran acontecimientos enormes en el país con algunas consignas que quedarán para la historia, como el que se vayan todos, sin peronistas ni radicales vamos a vivir mejor, jornadas que comenzaron el 19 y se extendieron hasta bien entrado el 20 de diciembre y que terminaron barriendo con un periodo de la historia y dejando completamente en crisis al régimen político. Este proceso revolucionario no fue sólo contra un gobierno, de hecho cayeron varios gobiernos fruto de esto, sino que fue un poco contra toda la institucionalidad que había llevado al país a una situación de hambre, de miseria, de pérdida de fuentes de trabajo. Y digo frustración porque en los años que, desde la caída de la dictadura hasta el 2001, los distintos gobiernos habían prometido que no se iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo, que iba a haber un salariazo y una revolución productiva, que se iba a actuar contra la corrupción y sin embargo fueron todas mentiras mientras los de arriba acumulaban grandes riquezas y los de abajo cada vez se empobrecían más. Esta rebelión popular del 2001 fue contra todo eso y produjo un cambio que sigue hasta hoy, que es la desaparición de los partidos tradicionales tal y cual los conocíamos hasta antes de esa fecha, el debilitamiento extremo de las instituciones que intentan garantizar y mantener la dominación capitalista en el país, hablese de parlamento, de justicia, de fuerzas de seguridad, crisis que permanentemente tiene al borde de la ingobernabilidad a los distintos gobiernos que han ido surgiendo a posterior y que hoy tienen esa situación al propio Macri, que terminando el primer año de gobierno está en una situación de inestabilidad tremenda. Si bien durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, fruto de una coyuntura económica muy importante que les permitió largar algo y montado en un doble discurso que intentó leer muchas de las consignas del argentinazo, se mantuvo una cierta estabilidad, sobre todo se fue fortaleciendo un poco la figura presidencial, pero no cambió este hecho lo que había abierto el argentinazo, se adormeció pero no terminó de retrocederse en una situación donde el movimiento de más a la expectativa comenzó a buscar nuevos rumbos. Con el gobierno de Macri la situación de congelamiento o de amesetamiento que habían tenido muchos de los elementos que se habían abierto en el argentinazo parece que han vuelto rápidamente a reverdecer y a dinamizarse, tal es así, por ejemplo, el proceso que hay entre los trabajadores de búsqueda de nuevos dirigentes frente a una burocracia sindical que hace cada vez más barbaridades para garantizarse su poder, como la traición que hemos visto en el último tiempo en relación tanto a los despidos como a garantizarle a Macri gobernabilidad sobre la base de una caída del salario real y de las condiciones de vida de los trabajadores, pero también un proceso de búsqueda de nueva dirección política, porque estamos sufriendo una crisis importante en la imagen del macrismo, pero al mismo tiempo también venimos de una crisis enorme en el espacio que se referenciaba en el gobierno de México y se ha creado una especie de vacío o de ampliación de un espacio para construir algo nuevo y ahí la izquierda tiene mucho para decir. Así que en este nuevo aniversario, el número 15 del argentinazo, nosotros desde el MST seguiremos batallando para que se produzca un cambio real, seguiremos trabajando para que no solo se caigan gobiernos antipopulares, para que no solo haya crisis en este régimen político, sino sobre todo para construir una alternativa por la positiva, tanto a nivel sindical como a nivel político y en ese sentido nosotros festejaremos en este fin de año la constitución de este nuevo frente que hemos realizado con el nuevo MAS, entre el MST y el nuevo MAS, que tiene nombre, se llama Izquierda al Frente por el Socialismo, es un nombre que intenta sintetizar la necesidad de la unidad, pero al mismo tiempo de que la izquierda se postule, pase al frente, no solo contra el ajuste, sino también dando una propuesta positiva para salir de esta crisis, propuesta que solo puede venir de la mano de un programa socialista, anticapitalista, antiimperialista, que solo la izquierda levanta en este país. Así que, bueno, en este nuevo aniversario nos encontrará todos marchando, porque va a haber una concentración el día 20 de diciembre a las 17 horas, desde Congreso a Plaza de Mayo, distintas organizaciones sindicales, clasistas y la izquierda, nos hemos dado una cita para conmemorarlo, ¿no es cierto?, como se debe, con un acto al servicio del apoyo a todas las luchas y también para declarar claramente que vamos a seguir peleando, que no somos parte de ninguna tregua, el momento donde muchos de los dirigentes sindicales y políticos están transando para garantizarle a Macri un feliz año, bueno, los que nos vamos a congregar el 20 de diciembre, estamos para decirles que no somos parte de ninguna tregua y que el único pacto lo tenemos con los trabajadores y los sectores populares, a ellos nos debemos y por eso vamos a seguir batallando para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino que la paguen los grandes grupos económicos, la paguen los de arriba.